Pienso en ti Tú sigue cuadrando bien los números y nadie va a saber que pasamos dinero a nuestras cuentas. Es necesario que te hagas ese estudio lo antes posible. Tu vida está en riesgo, ¿eh? Gracias por aceptar las otras fechas de los conciertos. ¿Cómo? Yo no he aceptado nada. ¿Cómo? Estabas tan boracho que ni siquiera te acuerdas. Tú de inteligencia no te vas a morir, ¿verdad? Juana López Hernández. No me llames así. ¿Sabes que me llamas?